Amor, amor Amor, amor Estás jugando entre la espada y la pared Y te confundes con el vino y con la sol Y te descondes en los ojos de la piel Que una mujer ¿De qué color? Es el amor Sin tu vulcanismo apagado, escondido Es el amor Es el amor Que yo jamás lo vi pintado en mi camino ¿De qué color? Es el amor Que desde el cielo Y al fondo del océano Y se va Y puede ser como una gota Que estén a de veneno Quiero que me digas, cosita buena Este color Es el amor Amor, amor A veces tienes el color de una ilusión Que te disfraza de poema y de canción Y te pareces a una hermosa flor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Estás jugando entre la espada y la pared Y te confundes con el vino y con la sol Y que te confundes con los ojos en la piel De una mujer De qué color De qué color Es el amor En qué vulcan está apagado, escondido De qué color Es el amor Que yo jamás lo vi pintar en mi camino De qué color De qué color Es el amor Que desde el cielo Y al fondo del océano Y se va Y puede ser como una gota Que estén a de veneno Como una gota Que estén a de veneno Como una gota Que estén a de veneno Digging Digging